Y para la siguiente ocasión nos enfocaremos en la vida de dos futbolistas, tal vez dos futbolistas, no sé cómo esté la situación futbolística de ellos en ambos en estos momentos, que en alguna parte de la historia brillaron en la selección peruana, pero hoy en día, más allá de sus méritos deportivos, encabezan titulares, tanto por sus situaciones amorosas, las relaciones que tienen con sus mujeres, sean sus parejas o sus madres o sus hijas, y ver cómo van sus contratos con algún equipo en donde se les ocurra tomar el riesgo de contratarlos, y así para esta ocasión tendremos pues a Cristian Cueva y Paolo Guerrero, que como digo, se están sacando trapitos sucios, las mujeres de su vida, las ex, las actuales, las hijas, las madres, de todo en esta situación que ya parece de telenovela. Y así para comenzar vamos a tener al novelón que aún continúa, solo estuvo en pausa de las Pamelas y su chato Cristian Cueva, que siguen dando que hablar, se van, denuncian abandono, regresan como si nada, la que viene a ser la tercera en discordia, se pone a mandar indirectas, pero al parece que todo volverá a su causa natural, que es la pareja de esposos unidos por apariencias, y tal vez teniendo este relaciones con otras damiselas relacionadas al mundo de la cumbia, y así comenzamos con los episodios en el que anteriormente vimos que Cristian Cueva lanzaba un comunicado diciendo de que se había separado de su mujer, cuando esta estaba en Miami y al parecer la agarró de sorpresa, el hombre agarró su maleta, se fue, y al regresar esta de Miami, hizo la denuncia respectiva por abandono de hogar, Cristian Cueva enfrenta una grave denuncia por abandono de hogar, interpuesta por la madre de sus hijos, esto después de que el futbolista abandonara su casa con 5 maletas, el pasado domingo 30 de junio a las 10 de la noche, justo un día antes de la fiesta de Pamela Franco, como se puede ver aquí, se ha difundido el parte policial, en el que se señala que López acudió a una comisaría limeña el día miércoles 10 de julio, para denunciar a su esposo, el influencer Rick Latorre, mencionó que ella se enteró de la partida de Cristian, porque la nana que trabaja en su casa la llamó y se lo contó todo, El lunes 8 de julio Magalí Medina lanzó un informe sobre cómo Cristian Cueva y Pamela López festejaron por separado el cumpleaños de su hija, en ese sentido se vio al mundialista divirtiéndose con su niña en un centro de esparcimiento el sábado 6 de julio, un día antes del cumpleaños de ella, por su parte Pamela López le hizo una gran fiesta en su casa el domingo 7 de julio, en aquel informe se ve que la López salió de la fiesta con sus amigas tras celebrarse el cumpleaños de su hija, mientras que Cueva visitó solo una cevichería, por último se dio a conocer que el futbolista consiguió unos vehículos con lunas polarizadas para despistar a los reporteros con el fin de quedarse en casa de Pamela Franco, y ante esto acto seguido como para no ser señalada como la perdedora de la historia, a Pamela López se la vería junto a un conocido cumbian vero, a un esposa de aladino, me vista almorzando con el líder de la orquesta los Villacorta, mientras tanto ya la gente decía de una vez pues si es que tanto sacrificio estás haciendo por dejar a tu familia, ya oficializa a tu obsesión, pero parece que por interno algo habría pasado, por lo cual esta decisión de tomar con más seriedad la relación se habría regebrajado, y dicen la oficialización pasó al archivo, y ante todo esto vuelvo a decir que como queriendo dar un rostro de que no querían ser las perdedoras en toda esta historia, madre hija pasaría una velada en la cual dejaron entrever que una Pamela Franco jamás podría disfrutar de aquellos placeres, puesto que no encajaba en ellos, jamás se la vas a topar, Fabiana la hija mayor de Pamela López ha generado revuelo en las redes sociales al lanzar una supuesta indirecta a Cristian Cueva, expareja de su madre después de alterarse, que ambos se encontrarían en Trujillo, la joven utilizó sus plataformas sociales para compartir un fuerte mensaje, en la publicación realizada en su cuenta de Instagram la hija de López expresa, jamás te la vas a topar porque ella no encaja en los lugares que ella va, ahí empieza el trauma, lo que muchos interpretaron como una clara referencia a Cueva, el post de Fabiana sugiere que ella y su madre estarían en lugares diferentes a los que frecuenta Cristian Cueva, la relación entre Cueva y López ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas, a pesar de haberse separado recientemente, la expareja sigue dando de que hablar, en esta ocasión se conoció, ambos habrían decidido viajar a la calurosa ciudad de Trujillo, lo que ha aumentado la tensión mediática, entre ellos, acá también te vuelven a decir la nota de Infobye que ambos se encontrarían en Trujillo, aunque no especifican si es que han viajado juntos, mientras que Pamela Franco actualmente se encuentra, creo que por motivos artísticos, en Europa, me parece que específicamente en Italia o algo así, a lo que las preguntas de que Pamela y Franco y Cristian oficializarían, todavía quedaría lejos de realizarse, tal como se ve en esta conversación, donde dice que yo estoy en Europa y trabajando, ante eso surgiría también la pregunta, habría reconciliación entre Cueva y López, eso me huele a reconciliación, a que ya regresaron, expresó las rulitos ante la sorpresa de sus compañeros, por su parte Brunella Horna trató de defender a su amiga y afirmó que viajó para ver a su hija mayor, ella la ha ido a ver, sostuvo, mientras tanto Pamela Franco estaría dando un paseo por distintas ciudades de Italia, donde expresó lo siguiente, al pasar por la Basílica de Superga, a través de sus historias de Instagram, la cantante mostró su tristeza por estar sola, en un sitio que muchas parejas visitan para celebrar su amor, en medio de risas Pamela expresó su deseo de regresar acompañada por un enamorado en el futuro, y ahora como segunda parte, vamos a ver cómo está la situación de Pablo Guerrero, que aquí podemos ver distintos titulares sobre lo que sería pues el futuro futbolísticamente hablando, de este jugador, pero lo que realmente va a interesar aquí, es cómo las mujeres de su vida se están sacando los ojos en pantalla, sea porque lo quieren defender, y sea que porque en el lado, digamos en la otra cera, la mujer de Richard Acuña también quiere meter la cuchara, la verdad donde nadie le ha llamado, pero son temas que pues farandulescamente hablando, se ha vuelto una fuerte tendencia en estas últimas horas, y así vamos a comenzar con Ana Paula Consorte, quien le dijo bruta a Magali, por supuesto que ésta se enfureció, pero vamos a ver por qué dijo esto, Ana Paula Consorte no dudó en arremeter contra Magali Medina, luego de que Lauraca criticara fuertemente a Pablo Guerrero, la modelo cuestionó a la periodista por comentar, que el club César Vallejo lo sacó del anonimato, señora, así no, no te pases, Pablo debe agradecerle a la UCB que lo haya sacado del anonimato, que locura, que bruta, profesor pongale cero, fue el mensaje que escribió la brasileña, este mensaje lo compartió Ana Paula en su canal de difusión de Instagram, donde también muestra una foto del depredador, con la Copa Sudamericana, título que ganó en la LDU, aquí podemos ver el mensaje y la foto, y acá podemos ver el mensaje completo que le dedicó Magali Medina a Paolo Guerrero, y sabemos pues que le tiene pues cariño, tómese esto hablando como lo contrario, después de que prácticamente la enviaron por una supuesta difamación, y por supuesto que no dudaría en responderle, eres una malcriada y escribe sonceras, tu marido también te está utilizando a ti como vocera, porque él no quiere salir a hablar después del papelón que ha hecho, así que tampoco te vengas acá a decirle que mi marido, cuando él le conviene te deja hablar, cuando no le conviene recurre a su mamá para que no hables, comenzó señalando, en otro momento además se mandó contra la bailarina, por los recientes insultos en su contra, eres una malcriada, la Ana Paula no es diplomática para nada, no es diplomática ni con su marido, menos con su suegra, menos con la Brunella, pues que ni siquiera creo que no la pasa, nunca la ha masticado, sentenció, y así es como, partiendo de ese hecho en que ella no cree en nadie, Ana Paula se enfrentaría a Brunella Horna, una discusión que pues, hasta la hora que voy a cerrar este vídeo, continúan disparándose vía redes sociales, Ana Paula Consorte, pareja de Pablo Guerrero, no toleró que Brunella Horna, se refiere a la situación que enfrenta el padre de sus hijos, en el club César Vallejo, en la última emisión de su programa América Hoy, con fecha del 16 de julio, la rubia se dirigió a la brasileña, para decirle que su pareja, pague la penalidad, desea irse tranquilo, dicho esto, Ana Paula Consorte, usó sus redes para aclararle algunos puntos, no solo no dudó en llamar a tipo, a Richard Acuña, sino que también remarcó, que no se quedará callada, aunque eso le moleste, apagó los mensajes que podemos ver, ah, y, además, no dudó en, abrir la horna, indicando que si sigue hablando, contra el padre de sus hijos, seguiré contando todo, yo no me callaré, por más que mi marido me lo pida, si sigues hablando, saldese, yo también seguiré diciendo la verdad, o mejor dicho, contando todo, y luego tendré que mostrar, o te calles y que ellos arreglen, o seguiré contando, ya se pasaron de abusivos, a seguir esperando la buena voluntad, de tu queridito, que parece que se ha obsesionado con Paolo, quien quiere resuelve las cosas, y no necesita de hacer show, concluyó la consorte, y acá te indican, cuando pues, se habría iniciado, el supuesto roce, entre ambas mujeres, y es que al parecer, y hace mucho tiempo, se rumora, que Brunella Horna, habría salido con Paolo, hecho que los seguidores, de Ana Paula Consorte, se lo hicieron saber, y desde ahí, habría comenzado, la antipatía, luego RPP, junta pues, todo este conflicto mediático, entre ambas mujeres, Ana Paula Consorte, y Brunella Horna, crónica de una rivalidad, por el caso, Paolo Guerrero, en la UCB, el último pleito, entre Ana Paula, y Brunella, el reciente enfrentamiento público, entre ambas mujeres, se intensificó, cuando Polo Guerrero, se negó a jugar, contra el Anza Lima, lo que llevó, a la presentadora, a cuestionar, su profesionalismo, en su programa de televisión, incluso dijo, que su esposo, no iba a permitir, que el futbolista, abandone el club César Vallejo, sin pagar, una penalización, en respuesta, a la brasileña, defendió, a su depredador, argumentando, que su decisión, de no jugar, se debía, a problemas de salud, Consorte fue dura con Horna, por hablar, sin conocimiento, de causa, mujer, vives con tu marido, tienes conversaciones con él, no, porque hablas tontería y media, experto, visiblemente alterada, Brunella Horna, tomó unos minutos, de su programa de televisión, para dirigirse nuevamente, a Ana Paula, Consorte, no sé si tienes algo, en mi contra, o que, solamente te aconsejo, y tómalo bien, que le digas, a tu esposo, marido conviviente, o como le quieras decir, que pague la multa, y se van felices, de la vida, al equipo que quieran, para poner punto final, al asunto, Ana Paula respondió, a América Hoy, asegurando, que no iba a hablar, más del tema, porque eso, es lo que, necesitan, y es así, como cerramos, este tema, de peleas, mediáticas, asuntos, donde las mujeres, se pelean, entre ellas, por defender, el honor, de los esposos, señoras, que sabemos, que reaccionará, muy pronto, con fiereza, cuando se trata, de defender, a sus hijos, y muchas cosas más, y es así, como te pido, que apoyes, con tu like, suscríbete, compartir, en tus redes sociales, y nos estamos viendo, la siguiente vez, que brú brú, se pelee, con la pau pau, en Instagram, y todos, estén pendientes, de la comidilla, yo creo que eso, ya llegó, a su límite, ambos están aburridos, por ambos lados, y te agrego, no hay nada más, que hablar, perdóname, no hay nada más, que hablar, yo pienso, que hay que calmarnos, todos, en los que estamos involucrados, pero claro, el Perú, si quiere ver, jugar a Polo Guerrero, no puedo mentir, eso es un prequido, igual tampoco somos, o sea, todo bien, a ver,